Y nos vamos, tomamos contacto con el querido Luis Medina. Bueno Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. El fútbol, los potreros de luto aquí en Tucumán. Despedimos a la querida y entrañable Mocha Adela, Luis. Estás con ella en su último adiós. Sí, conocida como Mocha Adela, se llamaba Felipa. Felipa Adela Soria. Había nacido en 1934 y tenía 90 años. Hoy a la madrugada lamentablemente falleció luego de una dolencia que estaba soportando en su domicilio. Y ahí en calle Junina, 1500, donde vivió toda su vida. Donde caminaba unas cuadras y le iba a enseñar, iba a buscar chicos para llevarlo a Atlético Tucumán. Recordemos que ella estaba en la calle La Prida entre Chile y Bolivia cuando ahí era un descampado. Félix, ahora hay propiedades sobre esa calle La Prida, al 1300, creo que sí, claro, 1300. Bueno, era un descampado y ella enseñaba en ese lugar. Bueno, ahí salieron jugadores como el Turco Apuz. Mirá vos, ¿no? Mirá. ¿Qué jugadores? Ella los llevó a Atlético. Sí, sí, como José Luis Palomino también que de alguna manera lo representaba ella que está jugando en la Atalanta ahora en Italia. La verdad que como decís vos, está de luto porque no sé si habrá otra persona que se hique tanto al fútbol. Con esa vocación que uno la conocía, ¿no? Claro, uno entrañablemente la mocha Adela. ¿Quién no pasó por la escuelita de la mocha? La mocha Adela. Sí, 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 Luis, sí. Yo pasé, yo pasé. ¿Jugaste también? Mirá. Yo me acuerdo, yo vivía, sí, vivía a cuatro cuadras de ahí. ¿Y cómo era ella? Debe haber tenido un carisma muy especial, Luis, ¿no? Debe haber sido con un carisma muy especial para tratar a los chicos, dedicarse a esto, de andar buscándolos en las casas. Fíjate vos que cuando terminamos los entrenamientos, mirá vos de su propio bolsillo, no sé cómo, te daba una tacita de mate cocido y un pedacito de pan, ¿no? Para que vos te sientas bien, te sientas, digamos... Es que en ningún club se hacen eso, ¿no? Bueno, son clubes profesionales, pero ella, digamos, de alguna manera, ella te hacía sentir, digamos, como que ella era su mamá, tu mamá, ¿entendés? Entonces era muy querida la mocha Adela. Estamos con Norma, que es la hija, y también estamos con Enrique, el nieto mayor de esta señora querida en Tucumán. Bueno, primero, la contamos mucho y muchas gracias por permitirnos estar acá, pero como yo le decía por ahí, hay muchas personas que no saben que ella ha fallecido, y bueno, cuéntenos un poquito acerca de ella. Sí, bueno, yo estoy agradecida porque ella se merece todo esto, porque ha sido una gran mujer, luchadora por todos los infantiles, que ella siempre peleaba para que los chicos lleguen, pero no por interés de plata, de nada, que ella quería que lleguen. Esa era la ilusión de ella. Claro, eso es lo que buscaba, era eso, ¿no? Eso, sí, y gracias a Dios ha tenido muchos jugadores afuera, y bueno, que ella se ponía contenta de saber que han llegado, y bueno, que han triunfado. El Turco Apú. El Turco Apú, sí, Cocos, Dilacio, Cuchi García. Cuchi García, sí. Muchos jugadores que a veces uno no se acuerda mucho porque ya no se los ve, y bueno, pero ellos ahí deben saber que la monstra siempre lo formó bien y que ha tenido un buen equipo. Pablo Gémeo, Luis. Y ya han salido campeón todos. Pablo Gémeo, Portugal también. También, también. Y ya vos, Félix, ¿no? Qué historia de esta mujer, de esta señora, que como dice aquí Norma, su hija, por amor, era Félix, no era por la cuestión monetaria. Por amor, y por amor atlético también. Sí, porque sin ser algo oficial del club, ella... Sí, toda la vida, toda la vida. Sí. Sufría, sufría mucho por atlético. Y que, bueno, ahora ya más o menos anda el club, y bueno. Pero ha vivido época linda ella de ver su equipo. Claro, sobre todo en estos últimos años en Atlético, estuvo participando en la Copa Libertadores, Copa Solamericana. Sí, todo eso. ¿Ella lo pudo vivir? No. ¿No? ¿No se sentía bien? No se sentía bien, no, ella estaba postrada hace siete años en la cama. Mirá. Pero si le llegaban las noticias. Y no, ella veía los partidos nada más, pero no... Claro, no podía acá. Disfrutar en la cancha como siempre. Y se negaba como toda... Toda la vida ha sido así ella. Claro. Y bueno. Pero... Cosa de la vida, Norma. Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, lo importante es que el cariño de toda la gente... Que todo el mundo la conoce, y bueno, ella sabe lo que ha sido toda la vida. Que vivió por los chicos, que lleguen, que triunfes, que jueguen bien. Y bueno, nos ponía bien, ¿no? Ella lo miraba y ya se daba cuenta que clase de jugador. ¿Y usted, como hija de ella, la acompañaba? Sí, yo sí viajaba con ella, todo. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Es un recuerdo muy bueno de mi madre. Pero usted no se dedicó... Yo no. No, mi hermano. Mi hermano ahora maneja la escuelita. Ah, sí. Sí, y entonces nosotros, cuando yo puedo, vamos a colaborar. ¿Y dónde están ahora? En el plástico, frente a la gaceta. Ah, sí, hay un descampado ahí, Félix. Sí, 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 potrero, sí. Sí, lo que era de Canal 8, de Félix Gallo, un poco más adelante. Sí, sí, conozco, conozco el potrero ahí, sí. Bueno, ahí está yo. Sí, ahí, ahí. Ahí están trabajando. Ahí están trabajando. Yo digo para ir por la gente, para que sepa, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo llegas? No, ahí estrenan los lunes, miércoles y viernes, y sábado de la mañana. Y está mi hijo también, que maneja la semillita. Él también está formando. ¿Qué es Enrique? Enrique, el nieto, como te decía, el nieto mayor, de Felipa, conocida como la mocha de él. Sí. Un orgullo, me imagino. Sí, un orgullo. Yo, gracias a Dios, era virgen, sigo los pasos de ella. Todo, estoy manejando los chicos, y empezó hace tres años. Por suerte, bien. El año pasado hemos salido campeón, con los más chiquitos, los Cebollitas. Y bueno, seguimos todos los pasos de ella. ¿Ustedes siguen entregándole jugadores atléticos, los recomiendan? Sí, jugadores atléticos, en San Martín, viajan a todas partes también. Siempre estamos pendientes, yo, con mi tío, con Sopa. Estamos los dos en la escuelita. Trenamos lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, sábado de la mañana, y domingo jugamos campeonato. El legado que ha dejado la mocha. El legado que ha dejado la de él. Yo quiero seguir. Lo sigue con orgullo, ¿no? Lo sigue con orgullo, la verdad que sí. Lo sigue con orgullo. ¿Cómo que no? También soñando por ahí sacar a un jugador grande, ¿no? De esos que... Sí, sacó un jugador grande, así como ella ha sacado. Claro. Un orgullo de él. La verdad que ahora ella dejó un gran vacío a nosotros, un gran dolor. Imagino lo que debe sentir un formador, en este caso ella como formadora, que el Turco Apu, Pablo Genio, que llegaron tan, tan, tan allí. Con Cocho. Con Cocho. Con un jugador grande. Yo no lo habré visto jugar, pero ella siempre me contaba, ella contaba por atrás en la cama. Me decía venir, yo te voy a enseñar cómo manejar a los chicos, cómo tenés que hacer. Era división y todo. Me daba todo el paso ella. Yo le prometí, ella, que iba a seguir. Y ahí estamos. Gracias a Dios estamos ahí, que tenemos que tener fuerza nomás. Por supuesto. Afronta todo esto, lo que estamos pasando. Que es un muy duro momento para todos. Tenemos que salir adelante. Le pido a Dios que ella ya tenga la gloria y deje de sufrir. Dejo de sufrir ya ahí. Gracias, Enrique. Por suerte. Muchas gracias. Norma, para que la gente sepa cómo va a ser el horario del velatorio en el día de hoy y cuándo sería la sepultura. Hasta las ocho de la noche. ¿Y dónde? Hoy hasta las ocho. Y mañana... ¿A dónde, a dónde? Acá. ¿Piedra? En la piedra 533. Ahí está, piedra 533. Y mañana a las ocho de la mañana abren hasta las diez que ya la llevan. ¿A qué cementerio? El cementerio de... ¿cómo se llama? Padua. Padua. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, sí. Café viejo. Y aquí está Carlos Isa, que vos seguramente, Feli, lo habrás visto jugar. Carlos Isa también salió de esa escuelita, ahí jugó en Atlético. Carlito, acá está. Ahí está, Carlito. ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿También alumno de la mocha? Bueno, acá... ¿También alumno de la mocha? Porque, a ver, se vivieron tantas cosas con ella, lo que nosotros la vivimos, podemos decir. Una persona inigualable como, a ver, como madre, como visionaria del fútbol. Sacó tantos jugadores sin pedir nada a cambio. Y yo creo que esas son las cosas que se están perdiendo. Yo creo que nadie le ve igualada. La mocha te miraba y sabía si era buen jugador o no. Miraba. No hace falta ni probarte. Te veía caminar, ya sabía. Yo me acuerdo, llegué en el 79 del club y la mocha ya conversaba. Los técnicos que estábamos con Rogelio Domínguez, Pipo Ferreiro, Vasco Yulaveita. La mocha conversaba con ella y le decía, ¿por qué lo ponete ahí si ahí no te rindo? Y ella sabía. Y a nosotros, cuando nos llevaba y era un mes parrín de primera en la época de 2000, en el 81, nos agarraba a nosotros por la práctica y nos decía, a mí, al negro guía, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué si vos explotás aquí? Ella sabía todo. Sabía todo. Como decimos, una visionaria. Una visionaria, una visionaria, pero bueno. Tuvimos la suerte de hacerle un homenaje a nosotros los señores más 50, hace dos años, en el cual participamos en todo lo que es a beneficio y solidario. Están jugadores como Pedraza, el zurdo, el turco, Huguito Corbalán, Julio Barreto. Corbalán. Mirá vos de lo que me estás hablando, Pedraza. Sí, 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 sí. Corbalán. Mirá todos los jugadores. Cuchi García. Claro. Cuchi García, qué jugador. Todos ellos eran alumnos de... Pasaron por la escuelita de pocha. Yo también, pero acá son tres generaciones, está Nero Ruiz, Loco Baloy. Nero Ruiz, por Dios. Mirá. El Nero Ruiz. Correa. No, no, no me siga hablando porque me toca el corazón todo eso. Así que, bueno, y muchísimas gracias a ustedes por esto. Y bueno, la verdad que, como yo digo, nunca está de más homenajearla en estos momentos, que es muy triste, pero nosotros tuvimos la suerte de homenajearla cuando estuve en vida y devuelve todo lo que ella nos enseñó. Carlos, muchísimas gracias por estos recursos, por estos jugadores que nos hablaste. Un jugador es tucumano, no solo ahí en Atlético, en San Martín, en Esportivo, porque lo que era la Liga Tucumana en esa época era tremendo. Era como vos decías recién, ella se preocupaba por un mate cocido y un sancho y mortadela. No había auto, no había termo, nada, maestro. Ahí está. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Muchas gracias a Norma, muchas gracias a Enrique, a su nieto. Y bueno, ahí está ella ya en el último adiós. Que todo aquello que quiera, venirse hasta acá, hasta calle Piedra 500, o hasta hoy a las 20, va a estar. Y luego mañana de 8 a 10, donde ya va a salir a su morada final, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a la familia por permitirnos mostrar esta historia de esta persona, de esta señora, que ha dado mucho por nuestra provincia, sobre todo por nuestros deportistas. Por nuestra niñez, sobre todo, Luisito. Gracias, es excelente. Así es. El testimonio excelente. Era algo que realmente valía la pena y ahí estuvimos.